Miren cómo está quedando la luz, cómo está quedando la luz, bellísima, cómo se siente, no lo esperabas a la noticia hoy, está renovándose, está renovándose, mi esposa la está dando muy bonita aquí, carolitos a todos allá, carolitos cocinando con él, carolitos a todos, aquí estamos con todo, cambiadores, cambiadores, Sí, apenas muera la Yuli que trabaja, miren qué bonito, cómo trabaja Yuli, ahora la van a ver, acostadita, reposando, reposando, que anda sueño, descansando, aquí estamos, miren qué, qué estás haciendo Gustavo, aquí estamos, vení para acá, un otro video más, aquí andamos, Gustavo, aquí estamos.